Después del resumen de noticias, ya estamos con el profesor Claudio Agostini, que nos acompaña esta noche en entrevista verdadera. Él es académico de la Universidad Adolfo Ibañez, de la Escuela de Gobierno, es economista. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Buenas noches. A Claudio Agostini lo vimos mucho haciendo columnas en el momento en que se debatió en Chile la reforma tributaria, una de sus especialidades tiene que ver con eso. Y hoy día lo invitamos para aclarar varios conceptos que están en torno de esta información que se difundió al mundo por un consorcio de investigación periodística, entre los cuales está CIPER, que es una empresa chilena de investigación, y que habla de las sociedades offshore y la manera en que se instalan empresas en paraísos fiscales, los Panama Papers. Claudio, primero, ¿qué te pasa a ti cuando viste toda esta información que reventó a partir del fin de semana? A ver, me parece notable que se sepa, pero uno, no me sorprende, y dos, sí me sorprende que nos sorprendamos. ¿Cómo es eso? Esto es sabido hace muchos años que existen, que es un problema en las administraciones tributarias, esto ha sido discusión por años, en la OECD ha sido discusión de cómo se llega a un acuerdo para impedir la evasión tributaria a través de paraísos fiscales. O sea, de verdad esto es sabido, se sabe que es grande. Hay un libro publicado por un profesor de la Universidad de Berkeley que se llama Gabriel Zucman, que hace estimaciones de esto, y sus números son bien impresionantes. Él dice que 8% de la riqueza del mundo está en paraísos fiscales. Entonces, como que ahora nos sorprendamos, de verdad es como hablábamos antes de partir, es como decir, mira, estamos sorprendidos de que la gente se compra de FL2 y después los cierra y ya no son de FL2, y ahora nos enteramos y nos sorprendemos. Todos sabemos qué se hace, y todos sabemos qué hay. Esto es igual, con la dificultad de que detectarlo es muy complicado. O sea, lo que a mí sí me parece atractivo de esto, y hay otros temas que me superan, de ética, periodística, hasta donde llega la investigación, que es algo que es súper potente y poderoso, que es que se pueden perseguir una vez que estas filtraciones ocurren. Y el mejor ejemplo, perdón, que me alargue un segundo, el mejor ejemplo es el año 2009, el banco HSBC, un banco inglés con filial en Suiza. En la filial de Ginebra, una de las personas que trabajaba ahí, por las razones que sea, cruzó a Francia con su disco duro. Y llegó a un acuerdo con la policía francesa para entregarle toda la información de la gente que tenía cuenta, evadiendo impuestos en ese banco en Suiza. Y con esa información la policía fue, capturó los computadores, los papeles y todo, y empezó a perseguir a todos los evasores de impuestos uno por uno. Y fue tremendamente exitoso desde el punto de vista de eliminar, no eliminar, digamos, pero reducir la evasión y de un poco meter susto, decir, me pueden pillar aunque tenga una cuenta en Suiza. Y eso pasó en 2009. Entonces sabemos un poco cuál es la dinámica de esto. Ahora, siguiendo esa misma línea de por qué nos sorprendemos, si ya la OCDE pone su ojo y hay varios especialistas que estudian en el mundo lo que significan los paraísos fiscales, ¿por qué existen los paraísos fiscales? Es una buena pregunta. A ver, hay desde las razones correctas, que son pocas, hasta las más oscuras, que son muchas. En su origen cumplían alguna función que no era negativa. Perdón, pero al país X, por ejemplo a Panamá, no sé, a las Islas Virgenes Británicas, les conviene para su propia economía, es un objetivo de atraer ciertas inversiones, de manejo de plata interno, ahí está el atractivo de convertirse en un país. Les conviene, si eres exitoso como país, en atraer mucha gente que hace esto en tu país, porque es el negocio que vende. Tu negocio no es inversión real, no es que la plata llegue a la Isla Caimán y se queda en la Isla Caimán. No, ese no es el negocio. El negocio es el servicio que tú prestas de generar una empresa de papel en la Isla Caimán donde no hay impuesto para que tú escondas tus activos y tu dinero por las razones correctas o incorrectas. Y si eso lo haces en un volumen suficientemente grande, puede ser muy atractivo. Y cuando eres una isla chica, sin recursos naturales, sin muchas otras cosas con las cuales crecer o tener un PIB más allá de a lo mejor algo de turismo, bueno, es una opción. Bueno, por eso preguntaba, porque claro, los nombres a uno le llaman la atención, lo que yo he escuchado, digamos, son más, pero está Isla Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, hay unos estados de Estados Unidos, en fin, pero son generalmente así, lugares pequeños. Sin duda, y Suiza cumplió su rol en su momento no menor. Ya. Ahora, aclarado ese punto, digamos, de lo que significa, cuando hablamos de estas sociedades offshore, ¿qué significa una sociedad offshore? Significa que tú tienes una empresa en un país donde tú no resides, tú no eres residente de ese país, esa es la condición uno. Condición dos, tú no tienes actividad económica real en ese país. O sea, tú tienes una empresa, Beatriz Sánchez, Sociedad de Inversiones, en la Isla Caimán. Tú no vives en la Isla Caimán, no eres residente de la Isla Caimán, y tampoco tienes ningún negocio real en la Isla Caimán, no eres la dueña de un hotel en la Isla Caimán. ¿Ok? Eso es lo requisito esencial. Perfecto. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿para qué sirve eso? La virtud que tienen, que es la segunda pata de esto, es tú no vives ahí, no trabajas ahí, no tienes negocio ahí, es que te da una empresa que oculta tu nombre real. Nadie sabe que esa empresa es tuya. Esa es la segunda característica relevante. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve este paquete? Y ahí, déjame partir por el lado bueno y después pasamos al lado... ¿Alguien quería preguntarse de un lado bueno? No, déjame partir por el lado bueno y después nos pasamos al lado oscuro de la fuerza después. El lado bueno, y tiene parte de sus orígenes, es una dimensión, es tú puedes querer invertir en otra empresa, por ejemplo, comprarte una empresa. Y por quién tú eres, no quieres que se sepa y por razones comerciales, no que te estés haciendo nada oscuro. Ejemplo, palas.com en los años 80. Son empresas chicas que están partiendo, en la cual hay algo de apuesta. Y tiene la virtud que es de alto riesgo, porque pueden no resultar, pero pueden tener alto retorno. Y las compran más o menos barato, o es una inversión barata en su momento. Si tú lo haces, si yo lo hago, a nadie le va a importar mucho ni va a pasar nada. Pero si nosotros dos o alguien más ve a Microsoft invirtiendo en una empresa chiquitita en el Silicon Valley, bueno, vamos todos a comprar. O sea, si Microsoft compró de ese buen negocio, por algo es, vamos todos. Y Microsoft, sin haber hecho nada, solamente el hecho de haber empezado a comprar, va a terminar comprando a un precio que es tres veces. No porque el negocio valga tres veces, sino por la especulación de todos nosotros. Entonces tú dices, ok, no es mala idea, sabes que voy a poner la plata con la que voy a comprar esta empresa, en la Isla de Caimán, con un nombre que nadie sabe, que es Microsoft, y desde ahí la voy a comprar. Y es todo legítimo. O sea, Microsoft pagó todos sus impuestos en Estados Unidos, después puso la plata ahí, invirtió, compró todo legalmente, pagó. O sea, el caso bueno así a la perfección. Y eso tuvo en sus orígenes algo de razonable y permitía hacer este tipo de cosas. Ese es del lado más puro y limpio de estas cosas. Y ahora nos pasamos al lado más oscuro. Claro, hay una gama ahí entre medio que está en el límite, ¿no es cierto? O sea, hay gente que hace esto para que tu hijo o tu pareja, si te vas a divorciar, no sepa que tienes esta plata y queda liberada de cualquier conflicto de herencia y de divorcio y cosas así. Y está bien, eso es legal y ahí ya, en fin, la ética es otro tema, digamos. Y ahí está más en el medio. Y después, en el lado oscuro, está desde que yo le escondo mis ingresos ahí a la administración tributaria del país donde yo vivo y evado impuestos de frentón, de frentón. Y alguna puede ser más disfrazada de ilusión al principio y termina siendo evasión después, otra es evasión en forma descarada. Aún más oscuro, mi gran negocio es vender armas y el narcotráfico. Narcotráfico. Y tengo todos mis ingresos ahí y nadie se entera, nadie me persigue, nadie sabe que soy yo. Y ahí ya no es solo que pago impuestos o no pago impuestos, sino que es lavado activo. O sea, aparece esa plata después como limpia, invertida en otro lado. Claudio, cuando uno entiende que una sociedad tiene que ver con poner, o sea, esta sociedad offshore en un país fiscal, significa poner una plata para una empresa que es de papel, que no existe, y que además no se puede rastrear quién es el dueño, uno inmediatamente, así como ciudadano, no tan cerca a lo mejor de la economía, en los procesos de negocio, uno dice, bueno, aquí hay algo raro, porque por algo esa persona no quiere que averigüen quién es. Hoy día, básicamente, ¿para qué se ocupan estos parísos fiscales? Pero no me contestes ahora, tenemos que hacer una pausa aquí en la entrevista verdadera. Ya volvemos. Seguimos conversando aquí en la entrevista verdadera con el profesor Claudio Agostini, profesor de la Universidad Adolfo Ibañez. Claudio, habíamos preguntado antes que si hay estas sociedades que están afuera y que revelan los dueños, los que figuran asociadas a ellas por este Panama Papers, son personas que básicamente entraron a estos parísos fiscales para que no se pueda rastrear quiénes son, en fin. Apareció una lista de chilenos. El mismo artículo de CIPER dice que hasta el momento, con todo lo que ha revisado, no le queda constancia de delitos. Tampoco es que pueden revisar tanto porque hay secretos aquí del Servicio Impuesto Interno, bancario, en fin. Pero cuando alguien pone una plata en paraíso fiscal, hoy día básicamente se ocupan ¿para qué? ¿Uno podría pensar que los chilenos que aparecen ahí están tratando de esquivar algo? O sea, sin duda. ¿De ocultar algo? Por supuesto, hay una razón para tener una empresa en que nadie sabe que es tuya en un parísio fiscal. ¿Tienes alguna razón para que no quieres que se sepa? Desde las buenas hasta las malas, ¿qué hablamos? Y no sabemos en cada caso, de verdad no sabemos. Cuando uno mira los casos anteriores, el que hablábamos de la filtración en Francia, que fue equivalente y uno sabe de lo que se descubrió con los sesgos que tienen. Hubo un banco en Suiza y no en lo general. De esos datos, lo que uno aprende es que la mayoría era evasión tributaria. Sin duda, había algunos que eran legítimos. Pagaron todos sus impuestos y tenían la cuenta ahí, por las razones que fueran. Perfecto. Incluso en esos mismos datos, había razones que eran tan simples como evitar expropiación. O sea, tú vives en Argentina, hay un riesgo real de corralito y que te vayan a expropiar. O sea, tú pagas todos tus impuestos y después lo pones ahí y no quieres que el gobierno argentino sepa que lo tienes ahí porque te pueden expropiar, pero pagaste todos tus impuestos y no hay nada ilegal. Hay algunos de esos. Pero cuando uno mira esos datos, para ese caso, la gran mayoría era evasión tributaria. Ya, hay algo súper decidido respecto a... Exactamente. Entonces, sí, y no creo que sea coincidencia. O sea, justo ese era el caso en el cual la mayoría de evasión tributaria no creo. Ya, bueno, había... Pero no sabemos, la verdad es que no sabemos. Hay un indicativo. Claudio, hay preguntas que llegan a través del Twitter, no sé si lo podemos mostrar ahora. Ahora, Marcelo Maximus hace esta pregunta y la pregunta es esa. ¿Se pueden abrir los secretos bancarios en las cuentas en paraísos fiscales? No. Por eso es que esta revelación es importante en ese sentido. Así es. Porque pone secretos que en otras circunstancias, no sé, yo me imagino que esos servicios de impuestos internos de distintos países no podrían llegar a esta información. No, no tienen cómo. No tienen cómo. Son parte de las dificultades. Ahora, en Chile en eso hemos ido transitando de nada a algo de mitad camino respecto a lo que es un estándar razonable. Y uno de ellos, y es buena la pregunta por eso, es el secreto bancario. En Chile existía secreto bancario absoluto hasta que la OECD nos obligó a levantarlo. O sea, hasta hace poco. Hasta hace poco. Hasta hace poco. ¿Y qué implicaba eso? Que si bien tú no puedes acceder al secreto bancario en el paraíso fiscal, que es la pregunta, tú potencialmente sí podrías acceder acá. Ahora. Antes en Chile no se podía. Hasta hace poco no se podía. Y ahora sí. Cuando impuestos internos tienes sospechas de que tú estás recibiendo plata ilegal de alguna parte, sí puedes ir donde un juez y pedir que el juez obligue a tu banco, a que muestre tu tarjeta de crédito y tu cuenta. Y eso en otros países es una herramienta bien potente. O sea, en Estados Unidos, algunos de estos casos de evasión tributaria se han detectado así. La plata parece como que sale todo legal, todo se ve bonito, pero en tu cuenta corriente empieza a aparecer un cheque de un paraíso fiscal que te depositan plata todos los meses. La única forma de pillar eso es tener acceso a tu cuenta. No hay otra. Y en Estados Unidos se usa, son muy activos, el servicio de impuestos internos allá, y terminan, hay varios presos por esa razón. En Chile no se podía hasta hace muy poco. Ahora, Claudio, uno tiende, o sea, como ciudadano, a mirar el servicio de impuestos internos, y aquí saco toda la lista política que lo he tenido un poco embarrado, digamos, pero como un servicio súper omnipresente, así como que sabe todos tus movimientos. Así me siento yo, por lo menos como que sabe todos los movimientos, y yo sé lo que tengo que pagar de impuestos y que va a estar encima mío. Hay una mirada hacia el servicio de impuestos internos. Entonces uno piensa, bueno, si una empresa chilena saca millones de dólares, o la persona que sea millones de dólares para ponerlo en un paraíso fiscal, ¿el servicio de impuestos internos no tiene cómo enterarse? Hoy día, más que antes, tu afirmación es correcta para las cosas comunes que hacemos el común de los chilenos. O sea, te compras un auto, impuesto internos vas a ver, si te compras una casa, impuesto internos vas a ver. Claro, si das boletas a un montón de lados, va a ver todo. Tus boletas vas a ver, tus facturas vas a ver, si haces APD vas a ver, si sacaste un fondo mutuo, si compraste acciones. O sea, un abanico grande en Chile funciona muy bien. O sea, de verdad ese estándar es alto para los estándares mundiales. Pero de ahí hay un paso siguiente cuando pasamos a un nivel de sofisticación mayor, cuando empiezan a aparecer empresas de papel, que triangulan plata, que están afuera. Ahí se empieza a poner complicado y ahí impuesto interno hasta hace muy poco estaba completamente ciego. El secreto bancario ayuda a algo, fue el primer paso que nos vimos obligados, si no entrábamos a la ACD, no es porque quisimos. Y es bueno recordarlo. Es duro, pero es bueno recordarlo. Y lo segundo, la reforma tributaria de ahora hizo algo tímido, en la dirección correcta, pero tímido. Si tú hoy día sacas plata a un paraíso tributario, tienes que declarar la plata en que está invertida y en qué país. Si es paraíso tributario, tienes que hacer eso todos los años. O sea, el próximo año tienes que volver a decir, esta plata que yo declaré, que terminé el año pasado en la Isla de Caimán, todavía está ahí en la Isla de Caimán y aquí está. Si es un país que no es paraíso tributario, la sacas a Perú, a Estados Unidos, lo haces cuando lo sacas y nunca más. Eso es lo que se aprobó en la reforma tributaria. Eso es un avance. Eso está rigiendo ahora. Eso es un avance respecto a antes, en que no había que hacer eso, que nos parece obvio ahora, pero no había que hacerlo. Pero es muy distinto a lo que hacen los países desarrollados y casi todos los países OECD, que tiene dos connotaciones distintas. La primera, si tú sacas a un paraíso tributario, pagas todos tus impuestos aquí y después las sacas. O sea, yo no me voy a dar la molestia como impuesto interno de seguir tratando de saber a dónde está tu plata y qué hiciste del paraíso tributario. Bueno, no, no, no. O sea, yo asumo que lo más probable es que sea por las razones más oscuras que limpia, pero sin juzgarte. Paga todo tu impuesto acá y después lo sacas. Y una vez como ya pagaste todo, haz lo que quieras allá. O sea, gástatelo, inviértelo, problema tuyo. Esa es una dimensión, que es distinta a lo que tenemos acá. Y la segunda es si tú vas a un país que no es paraíso tributario. Entonces, ya sé que yo invertí en Colombia, en Perú, en Brasil. Ahí estos países distinguen entre inversión activa y pasiva. Activa es que tú de verdad es una inversión en la cual tú tienes el control. O sea, tú eres una empresa chilena y estás poniendo una filial en Perú, en Argentina, en Colombia. Y es tu filial, o sea, tú tienes el control. Tú nombras los gerentes, tú eres el accionista mayoritario ahí. Y en ese caso, efectivamente, solo tienes que informar que está la plata ahí y sigue. No hay nada más que hacer, digamos, porque es inversión real donde tú eres la que controla. Si al revés, es al país correcto. No es paraíso fiscal, pero estás comprando el 1% de una empresa. De nuevo, paga todo tu impuesto y después compra el 1% y haz lo que quieras después. Y la razón es la misma. Si esa es una empresa en la que tienes el 1%, yo no sé si es de verdad, si es una empresa de las Islas Caimán que está ahí. Entonces, mejor prevengamos, ahorrémonos el problema a todos y pagas todos tus impuestos antes de salir. Eso no es lo que se aprobó en Chile y es el estándar afuera. Ahora, Claudio, no se aprueba en Chile básicamente por la presión que existe de estos grandes contribuyentes que cualquier cosa que cambien les molesta a propósito de los impuestos. ¿Darle más herramientas al servicio impuesto interno tiene que ver con algo tan sencillo y tan duro como eso? Es una buena pregunta y no sé la respuesta. En la discusión de la reforma que tuvimos, este tema fue un tema que se discutió poco. Se discutió poco. O perdón, ¿o es que todavía no entramos de lleno a las cosas que son más sofisticadas, más complejas? O sea, yo creo que sí hemos entrado de lleno en que se usan. Ya. Ah, pero no por el lado de la fiscalización, digamos. Claro, claro, por supuesto. No, me refiero a eso. Pero no hemos entrado de lleno, institucionalmente no hemos entrado de lleno. Perfecto, a eso me refería. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que eso, que era un aspecto relevante de la reforma tributaria, apareció más al final, se discutió poco y al final en el acuerdo extraordinario, como no sabemos qué se discutió, ni quién opinó, ni quién presionó, o sea, estamos un poquito a ciegas de cómo se legisló. Pero el estándar que se aprobó es más bajo que un estándar OECD, si bien es un paso en la dirección correcta. Pero si ya vamos a dar un paso, demos los dos pasos que faltaban completos, en mi opinión. Claudio Agostini, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos nosotros nuevamente...